Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el fichaje de Sebastián Fetel por parte de Aston Martin es un gran golpe maestro y bueno, como sabemos el ex competidor australiano Mark Weber cree que el automovilista alemán va a ser muy importante en el aspecto técnico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de todos los rumores sobre el futuro del competidor alemán Sebastián Fetel, Racing Point confirmó hace unos días que este automovilista germano va a formar parte del nuevo proyecto de la compañía británica Aston Martin a partir del año 2021, es decir, el próximo año un claro golpe sobre la mesa para el conjunto con domicilio en Silverstone, bueno, no todos los días un equipo puede firmar un contrato con un competidor cuatro veces campeón mundial todavía menos si es un nuevo proyecto que llega a la Fórmula 1, aunque si bien es cierto que lo hace con una base muy sólida como lo es la actual escuadra Racing Point y por ello esta nueva unión es una gran proyección de lo que la marca Aston Martin quiere decir, bueno, o sea, quiere hacer, quiere decir bueno, en una entrevista para el canal de televisión Channel 4, el automovilista australiano Mark Webber, o sea, el ex automovilista australiano Mark Webber confirmó que el fichaje de Sebastián Fetel por parte de la marca Aston Martin es una clara declaración en intenciones y bueno, esto fue lo que dijo, estoy feliz por él a su vez creo que es un gran movimiento de Aston Martin, para ellos un verdadero golpe maestro, bueno, y además el ex corredor australiano cree que Fetel va a ser de gran ayuda para los primeros años de Aston Martin en el gran circo y esto fue lo que dijo en términos de conocimiento puro, nadie en Racing Point de la perspectiva de un piloto tenía tanto conocimiento para un equipo como Fetel bueno, será esencial técnicamente para llevar un monoplaza a la fase de I más D Nico Hülkenberg, sí, Sergio Pérez, sí Lance Troll también son buenos pilotos pero no tienen la calidad de Fetel cuando se trata de ese enfoque, bueno y hay obviamente una mirada puesta en la nueva reglamentación, bueno por último, el ex competidor australiano Mark Webber también reconoció que este fichaje está hecho con el claro objetivo de que se aproveche al máximo posible el nuevo el nuevo reglamento que va a entrar en vigor dentro de dos temporadas más y esto fue lo que él dijo va a ser un fichaje para ellos y realmente creo que será un gran paso adelante él está centrado en 2022, ahí es cuando quiere que este equipo esté luchando por resultados en el frente de la parrilla y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!